Sé que hay en tus ojos por solo mirar que estás cansado de en casa estar y terminar Siempre sentado en el sofá Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena esperar Sé que es mejor que traes a ti no salir más Mejor cuidarte sin duda en joyar Aunque ya ves, no será fácil regresar Sé que hay en tus ojos al día final Que estás sintiendo los días pasados Pero ya verás, todo va a ir en un navegán Saber que se encuentre, querer que se pueda Pintarse los sueños, sacarlos afuera Pintarse el cañón, color y esperanza Pensar en tu corazón, el dorado Es mejor vivir sin despedir mi lugar Mejor cuidar o dejarte ayudar Mi navegán, mi navegán, todo va a ir en un navegán Saber que se encuentre, querer que se pueda Pintarse los sueños, sacarlos afuera Pintarse el cañón, color y esperanza Pensar en mi corazón, el dorado Pintarse el cañón, color y esperanza Por el corazón Pintarse el cañón, color y esperanza